Una león africana que se encontraba en el predio de la Fundación Black Jaguar White Tiger murió este martes 19 de julio, informó la Asociación de Zoológicos, Creaderos y Acuarios de México. El presidente de la asociación, Ernesto Zazueta, reiteró que los animales se encuentran en un estado de salud muy delicado y requieren, además de alimento y agua, atención médica especializada. Además, alertó que hasta ahora solo 8 grandes felinos y 14 primates han sido trasladados, mientras que el resto permanece en el predio, sin que médicos especialistas puedan tener acceso, por lo que se podía esperar la pérdida de animales. Zazueta agregó que el cadáver de la leona todavía se encuentra dentro del terreno, a la espera que se le haga la necropsia correspondiente, para conocer las causas de su muerte. La asociación hizo un llamado para permitir la entrada de personal especializado y para alimentar a los animales de forma correcta. Tras la intervención de la profepa, se detalló que el lugar había 177 felinos, 17 monos, 4 perros, 2 coyotes y 2 burros.